Potosí, en los ojos del mundo, Liga Sudamericana de Básquetbol. El gobierno departamental, sus secretarías, direcciones, unidades y todo el personal se acondicionaron el Coliseo Ciudad de Potosí. Nosotros pudimos demostrar a Potosí que cuando hay voluntad, cuando hay unidad, se pueden hacer las cosas. Potosí tiene su piso flotante. En tiempos récord también hemos colocado la iluminación. En tiempos récord se ha hecho el pintado a riego interior y exterior. Veedores de la Federación Internacional de Básquetbol reconocieron la calidad de trabajo, dispuesto en todas las mejoras. Es un estadio envidiable. Nosotros en Paraguay no tenemos un estadio así en ninguna parte de Paraguay. Ni en la capital de Asunción no tenemos un parquero o un estadio como este. Quiero felicitar a Potosí porque sinceramente se nota que quieren el deporte y van a levantar mucho. Aquí se trabaja. Aquí se construye. Aquí estamos todos. Doctor Juan Carlos Ejas Ugarte, Gobernador del Departamento.